¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las primeras Console Wars. Mira que cortinilla guapa guapa, ¿eh? Hoy en Console Wars la batalla de las exclusividades y es que veremos cómo se enfrentan a muerte PlayStation 3 y Xbox 360. ¡Vamos! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva sección que se llama Console Wars, que la he hecho porque me apetecía hacer una cabecera con la entradilla de Street Fighter y digo, pues mira, ya lo hago en una sección y ya está. Así que aquí estamos. Vamos a enfrentar a PlayStation 3 y a Xbox 360 a ver cuál de las dos ha tenido las mejores exclusivas. El primer combate de la noche, que así es como va a funcionar. Ponemos a un juego en un lado del correlatero y a otro en el otro lado del cuadrilatero. Bien, dos juegos similares, características, por ejemplo, Killzone y Halo. Este es el primer combate que abre la noche de boxeo entre juegos para consola. Bien, dicho combate, pues Killzone fue la baza que sacó Sony para combatir el éxito que tenía Halo. Y bueno, en el primero no se notó tanto, aunque sí, Killzone, el primer Killzone era un juego muy bueno y llamó mucho la atención, sobre todo en PlayStation 2, por supuesto, porque a nivel general, pues Halo estaba por encima. Pero bueno, se han ido igualando las fuerzas hasta el final ahora que técnicamente, Killzone ha sido superior a Halo. Pero Halo el universo Halo la historia de Halo y que, digamos han sacado más juegos y conocemos más en profundidad la historia y aparte de que el multijugador es una auténtica pasada creo que ha puesto a Halo por encima y gana en esta batalla pese a que Killzone tiene mejores gráficos. Halo le da con el aro en la cabeza y gana este primer combate. Los dos siguientes púgiles son Joel de The Last of Us y Alan Wake. Por supuesto que estos dos, cada uno en su plataforma han sido los mejores survival horror de su generación. Sí, esto está claro que sí. Pero Alan Wake, por ejemplo tenía un rollo capítulos en plan serie sin embargo pues The Last of Us ha conseguido llevar más y mejor el rollo supervivencia tomando decisiones difíciles como qué ítem hacerse o qué ítem craftear si es para atacar o para defender o la historia muy fuerte que hay entre Joel y Ellie dentro del propio juego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Que porque ha salido más tarde The Last of Us va a ser mejor que Alan Wake? No, es verdad que no. Pero lo cierto es que Alan Wake a mí me gustó muchísimo, me gustó tanto como me ha gustado The Last of Us pero reconozco que The Last of Us es mucho más profundo y también técnicamente está por encima. Por lo tanto Alan Wake cae noqueado sobre la lona y el señor Joel, bueno, The Last of Us se llevan este combate. Hablemos un poco de velocidad y es que en el mundo de los videojuegos si dices coches dices normalmente o decías Gran Turismo y es que Gran Turismo lleva reinando llevaba reinando desde hacía muchos años hasta la llegada, ha tenido rivales pero hasta la llegada de Forza Motorsport Project Gotham y luego Forza Motorsport no ha tenido un rival. De hecho el Metropolis Steel Racer que era, bueno, digamos el Project Gotham Racing original era una apuesta que a mí me gustaba más el Metropolis Street Racer luego Project Gotham Racing se hizo también con esa esencia de Metropolis y luego ya Forza Motorsport ha hecho como una super evolución y en lo que Gran Turismo nos ha traído dos juegos Gran Turismo 4 y Gran Turismo 5 Forza nos ha traído cinco de los cuatro Forza Motorsport más el Forza Horizon han sabido evolucionar, han sabido darle al cliente lo que pedía y en menos tiempo y es que los de Polifony son un poco polilentos haciendo los juegos ahora van a sacar el Gran Turismo 6 y veremos qué pasa pero por ahora en esta generación en esta generación yo no digo en total en esta generación creo que ha ganado claramente Forza Motorsport Siguiente combate el cuarto de esta noche no son otros que Gears of War vs Uncharted dos sagas que han nacido en esta generación y seguramente no mueran en esta generación porque han sido de un éxito rotundo y absoluto bien dichos juegos ambos dos son un shooter en tercera persona tienen mucho frenesí muchos enemigos y aunque aunque hay cosas más guays en Gears of War como que puedes pues es mucho más cabrón puedes disparar mucho más y puedes ir mucho más a loco sin embargo en Uncharted no en Uncharted han puesto el componente cinemático aparte de que bueno tienen momentos de saltar por aquí salto para allí salto para allá momento plataformero Tomb Raiderero ese momento no lo tiene Gears of War al igual que Uncharted no tiene el momento ir a saco y cargar de todos los logos a lo mejor también eso o el componente cinemático aunque ambos tienen cierto toque cinemático cierto no sé las secuencias de cine pero la historia de Uncharted creo que supera a la de Gears of War pese a que la de Gears of War es sobresaliente también el componente cinemático y que a lo mejor nos sintamos más identificados con Nathandrake y con Marcus Fenix puede hacer que al final nos decantemos por Uncharted 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 hubiese sido un empate técnico pero el componente o sea el multiplayer de Uncharted 3 para mí le da la victoria y sobre todo también a nivel gráfico ha sido una barbaridad pese a quien le pese así que Nathandrake se adjudica este asalto parece que no parece que no y por último una gran saga que lleva con nosotros desde hace muchísimos años van a enfrentarse ahora a ver quién es el Raider sigilo ya los quisieron enfrentar en su día pero no funcionó porque ganó el bueno de Solid Snake versus Sam Fisher es decir Metal Gear Solid versus Splinter Cell bien ambas sagas nacieron en la generación anterior excepto Metal Gear lleva desde Akashipun de 1987 en Nintendo pero quitando a Playstation 1 que evidentemente que Metal Gear fue el líder absoluto en Playstation 2 Microsoft creó el Splinter Cell antes de que fuese o sea primero fue exclusivo para Xbox lo creó para combatir la exclusividad que tenía que tiene todavía de momento Sony con Metal Gear bien en ese caso en esta generación hemos tenido dos 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 Splinter Cell y dos Metal Gear dos uno de cada para olvidar es decir el Double Agent lo podemos olvidar y también podemos olvidar el Metal Gear Rising pese a que me ha gustado mucho no es un Metal Gear no es un Metal Gear me encanta partir con el Paracidad en Sandias y todo pero no es un Metal Gear así que enfrentemos a Splinter Cell Conviction contra Metal Gear Solid 4 y evidentemente choca y todos diréis joder Tony Metal Gear Solid 4 por supuesto bueno yo creo que Conviction ha luchado muy fuerte y la verdad es que ha sido un juego bastante infravalorado y que la gente no se ha dado cuenta hasta ahora que hay gente como Señor Serpiente que lo juega y vosotros decís joder que guapo este juego pues os habéis dado cuenta ahora yo la verdad es que no había jugado al Conviction hasta hace bien poco que me lo compré por 12 leureles y dije coño y esto llevaba y condió tanto tiempo pues por eso me refiero que hay que destacar a Resident Evil es el Conviction porque ha sido un gran juego que ha sido menos preciado pese a que bueno sí que es verdad que para mí está por debajo de Metal Gear Solid 4 toda la historia que tiene Metal Gear que juega con nuestros sentimientos que viene desde mucho más atrás y quizá por eso nos gana un poquito ya tienen trato de favor aparte de que bueno que es mucho más rejugable y eso por no decir que bueno que coño que sale Solid Snake maldita sea así que este último combate evidentemente creo que lo ha ganado Solid Snake por lo tanto Metal Gear Solid 4 así que evidentemente chicos la batalla de las exclusividades la ha ganado Playstation 3 dirás hostia si me han ganado 3-2 bueno no he querido hacer tampoco mucha sangre y es que en realidad no puedes luego hay títulos que no tienen competencia como puede ser por ejemplo Ni No Kuni que me dirás tú que lo vas a comparar con Fable o con The Last Odyssey pues no luego tienen exclusivas como Heavy Rain que tampoco tienen nada ni parecido ni de cerca en Xbox 360 o LittleBigPlanet que no ha habido ningún plataformas tampoco como para compararlo con LittleBigPlanet así que evidentemente Sony ha ganado la batalla de las exclusividades en esta generación veremos en la próxima porque viene la cosa viene bastante sexy bastante cargadita así que ya sabéis chicos dejad en los comentarios que os ha parecido si creéis a lo mejor que faltan juegos por enfrentarse o también de que queréis que sea el próximo Console Wars y es que yo en el próximo probablemente hablemos de que multiplayer ha sido mejor en esta generación y otras muchas cosas que podríamos ir añadiendo con tal de poner esa cabecera tan bonita que de hecho mirad os la voy a poner ahora otra vez para que eso chicos soy Tony y si me podéis seguir en Twitter en Facebook y me podéis seguir por la calle nos vemos en más vídeos adiós el hispano africano afroamericano frante que no digo Titi nuevo juego está aquí nuevo ping niños ratas todos o sí ahora bien qué pasó quién dijo que no mor quién dijo que este no 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 no